El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha rechazado convocar el Pleno Extraordinario que le pedían los vocales conservadores, alegando que estos no han acompañado su solicitud con el nombre de al menos dos candidatos al Tribunal Constitucional. Mozo ha tomado esta decisión después de que los vocales conservadores le reclamasen el pasado 9 de diciembre la convocatoria de esa reunión de forma urgente, que incluyese en el orden del día el nombramiento de los magistrados al Tribunal de Garantías. Sin embargo, Mozo ha explicado que la petición así formulada no puede ser atendida en aplicación del artículo 35, que exige la aportación de todos los documentos, si los hubiera, relacionados con el orden del día del Pleno cuando se solicite la celebración de una sesión extraordinaria. El presidente interino del CGPJ aludía en concreto al cumplimiento de dos reglas del procedimiento. Las mismas señalan que la convocatoria del Pleno tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente por propia iniciativa o lo soliciten al menos cinco vocales. Esa solicitud de convocatoria del Pleno, sin embargo, deberá incluir los nombres de dos candidatos.